Y gracias a las gestiones del gobernador Carlos Miguel Aiza González ante el director general de Pemex Octavio Romero Oropesa fueron entregados diversos insumos médicos a la jurisdicción sanitaria número 3 de esta entidad y a cinco hospitales radicados en Ciudad del Carmen donados por cuatro compañías del sector de hidrocarburos. El pasado 27 de abril una parte de esta donación llegó al Hospital General María del Socorro Quiroga Aguilar, al Hospital de la Secretaría de Marina y al Hospital General de Pemex, mientras que la semana pasada recibieron donaciones los centros médicos del Issste, del IMSS y la jurisdicción sanitaria número 3 de la Secretaría de Salud en el Estado.